Bienvenidos a Enlace con Osur desde Chile. Hoy el tema del programa será el agua, a propósito de la celebración de su Día Mundial. Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien de uso privado, algo que quedó consagrado en la Constitución del dictador Augusto Pinochet que data de 1980. Es el Código de Aguas de 1981 el que rige los derechos de propiedad del agua, que fueron distribuidos de forma gratuita a personas poderosas y privilegiadas. Hoy en muchos lugares del país este uso de un bien público se cede en negocios multimillonarios. La desigualdad que hace otra Chile se reproduciría también en el sistema de distribución del agua. Según un estudio de 2020 de las 29.000 personas que existen en el país que tienen títulos de propiedad consultivos del agua, un 1% acumularía el 79% del agua que existe en el sistema. La sequía y en algunos casos la mala gestión hídrica ha llevado a que lugares como este, un antiguo lago y lugar turístico desaparezcan casi completamente. Nos encontramos en la parte que es la parte más profunda del embalse Peñuelas y podemos ver acá lo poco que está quedando de agua en el embalse. Se aprecia también el terreno como está todo resquebrajado, producto de la baja que ha tenido paulatinamente este embalse. De las 1.700 hectáreas que debiese tener en un año o en una estación normal de embalsamiento, lo que tenemos hoy día acá supera con suerte la hectárea de agua, o sea, estamos hablando de un porcentaje bajísimo de la capacidad normal, no llega al 1%. Este es el registro más bajo que tenemos a la fecha. Ha sido un polo, digamos, de esparcimiento para la familia, un atractivo turístico, pero por la baja que tiene el lago la visitación también ha ido disminuyendo. En años normales, con mucha agua, podíamos tener miles de gaviotas asociadas al espejo de agua, entre otras muchas especies. Lamentablemente lo que vemos son aves carroñeras que se están comiendo los últimos peces que están quedando en el embalse, que se están muriendo ya sea por la falta de oxígeno o por la temperatura que tiene el agua. Para mí personalmente es como mi segundo hogar prácticamente. Mi padre fue guardaparque de esta reserva nacional. Yo cuando nací, mis papás vivían acá. Pena, es una pena para mí verlo como está hoy día tan bajo. Tiene un significado muy importante en mi vida profesional y en mi vida personal también. Mis hijos también me dicen, ¿usted ya no trabaja en el lago Peñuela? Esto no es un lago, no tiene agua. Lo que se está evidenciando acá es eso, un aumento de la temperatura promedio, baja pluviometría, nos lleva a concluir de que esto tiene que ver con efectos del cambio climático. Con la baja tan rápido que tiene es que probablemente llegue a eso o peor, a desaparecer. La nueva constitución que elaboran 154 convencionales constituyentes en Chile tiene una mirada claramente enfocada al medioambiente, donde el aspecto de la restitución del agua como un bien público será fundamental. Hablamos de esto con Carolina Vilches, elegida convencional constituyente por su trabajo en organizaciones sociales como el Movimiento para el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moda Tima, organización premiada en varios países, entre ellos Francia, por su labor. Carolina, ¿cómo ve que va a quedar reflejado el tema del agua en la nueva constitución y cuánto se ha avanzado ya al respecto? Bueno, estamos en este proceso histórico constituyente que claramente viene a superar el sufrimiento que han tenido las personas, familias y comunidades en donde se sobreexplota el agua, en donde se plantan los cerros y donde hoy día se necesita agua para el consumo humano de manera urgente, sobre todo enfrentando una pandemia como la que estamos viendo en todo el mundo. Para nosotros superar la naturaleza jurídica del agua, como bien nacional de uso público y pasar a ser un bien común natural inapropiable es parte central de nuestra propuesta que va al pleno de la convención. Lo que hacemos es priorizar el consumo humano por sobre el uso industrial, pero también terminar con la apropiación de las aguas y además constituir una nueva institucionalidad en materia hídrica que resuelva la descoordinación y la dispersión institucional que hoy día existe, que significa que la institucionalidad nueva en materia hídrica dé garantías de control, de fiscalización y de una reasignación equitativa que entregue justicia a los territorios que han sido privados del agua. La Convención Constitucional tiene, como vemos, la difícil labor de aquí a julio de este año redibujar un nuevo Chile que incluya una mejor redistribución de sus recursos naturales, también del agua. Estaremos pendientes de sus avances. Hasta aquí esta edición de Enlace con Osur Chile. Los esperamos en un próximo programa.